Música Muy buenas tetes indas señoritas, hola y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo el nuevo mapa de Sirius ¿Alguien que no es nuevo? ¿Que no es nuevo? Lo sé, el caso es que nos lo han puesto en modo Team Deathmatch Que antes ha sido siempre el de dominación Pues ahora tenemos en Team Deathmatch Y además estamos aquí con Dino Loco, justo me aparece de delante, perfecto Ahí, saludete a Dino Loco Y vamos a por todas, madre mía, están acostumbrados a que esto sea Team Deathmatch Ay, adiós, me confundo, hombre A ver, nos viene por aquí, nos viene por allá Sí, venga, venga, esto si no es muy aburrido Vamos allá al saco Oigo pasos, oigo ricos pasos Madre mía Bichosa escopetilla, que animarada Me encanta, me encanta, me encanta De hecho ya me ha apuntado para comprarme en cuanto pueda A ver, nos viene por ahí, nos viene por ahí Madre mía, madre mía Estamos que lo petamos Bueno, bueno, no pasa nada, no pasa nada Rachita de 6 Va a empezar el mapa, madre mía Me ha comido el revólver a escopetilla Bueno, ya me entendéis La primera en modo Deathmatch No están por aquí, no están por aquí Pasa, pasa Bueno, no están, ahí están Están más adelante, están más adelante, perfecto Los van a entrar por aquí arriba, por aquí arriba Madre mía, pero muérete, por favor No te tomes a mal Me ha comido el revólver a escopetilla Ay, ay, ya me confío con esta arma Es que es de, la RS de 14 Madre mía, me encanta Me encanta A ver, a ver, están Eh, para allá Déjame pasar, déjame Ah, muy bien A ver, te acabas de colonar Con lo que acabas de hacer Sí, lo sé No, bien, por aquí, por aquí, por aquí He oído pasos, he oído pasos Ah, no Eh, bien, sí Claro, lógico Tienen que cerrar accesos Porque el mapa de dominación en sí Es grande ¿Ves? Uh, como me lo han quitado Qué pena Este ya no me lo han quitado ¿Cuás? Este tampoco ¿Cuás? Bueno, entonces No Si hubiese hecho un slide Te hubiese Me hubiese percatado de ese Yo empanado feliz de la vida O me habría hecho ahí un triple Mato a uno Mato al otro Y a los que han revivido Sería un zar Pero no pasa nada, no pasa nada Un momento, ahí mina Lo han quitado Bueno, en el campeón casi se lo quito yo En fin, nos esperamos En el campeón casi nos dan mata Aquí, eh Ahora como están ahí campeando Un momento, un momento, un momento Tenemos a gente por aquí Pum, mucha delora Madre mía, están ahí al fondo Le he visto, le he visto, le he visto Y los doma Uy, madre Espera, que te he visto, que te he visto Madre mía, es que no están dejando Titre con cabeza, mi equipo Qué animales, qué animales Pero qué bestias pardas Aquí Venga, venga Aquí a la derecha Nos van a entrar Nos van a entrar Madre mía Me siento hasta sucio y todo Venga, venga Next, next Uff Bueno, era mina La vi, pero Es que es irresistible A lanzarme a eso En fin Ya vengo Venga, seguimos Seguimos a tope Vaya equipazo Estamos ahí Venga Una ahí Random Si les cae, les cae Y si no Pues no pasa nada Nos entran por aquí A la derecha Hola Madre mía, Billy Bueno, Billy Billy 2 Para mí es Billy El pequeño Billy A ver, por la izquierda Nadie está cubriendo No, parece que No Ay, 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 ay A ver cómo se coja bien En el punto De la escopetilla Esta es que es una bozada Eh Ups Uff Uuuu Vaya Desde atrás Mía que me va a girar Pero nada, nada Me ha dado Lo que hay Lo siente Se he pillado yo No Loool Me encanta Me encanta Ahora esta partida Sí que me hace gracia Me encanta Sí, venga Venga, venga Ven aquí Ven aquí Como sea el mismo tío Encima Madre tía Encima Sí, sí Encima era el mismo tío Me ha matado Hijo petas No pasa nada No pasa nada Ay Madre mía Como dicen eso Me saca una sonrisa Una cara No Peta, peta No pasa nada Voy a por él Directo, directo Está ahí enfrente Está ahí enfrente Lo sabe él Lo sé yo No, no Vaya Venga, venga Albe No te relajes Que esto está siendo Muy divertido Muy happy Muy chachitito Venga, a ver Los tenemos ahí Next Malamente Malamente Estamos rompiendo Nuestra rachita bonita Venga, venga Vamos, vamos No te relajes No te relajes A tope power Y a tope Es que aún me duele Madre mía Madre mía Es que es una risa Me lo quitaron En serio ¿En serio, pavo? Ese tira Que ha sobrevivido Madre mía Se lleva un escudo Espartano En el pechamen Eh, cuatro mil Cuatro mil puntitos Perfecto Me encanta Mi número Cuatro Tío Madre mía Con el nick Este ya No, no estamos centrados Estoy ahí Apuntando a lo loco No, no, no Venga Vamos a darle bien ¿Este? Vale Vaya en Wolfie Queda coronado Como el tínex De la partida Está Marc, Marc, Marc Mocándose Todo el rato Casi, casi, casi Vale O sea Los tenemos ahí Arrincón Así que vamos a ir para allá Lado derecho Una ganadita Que les va a caer por ahí Uh, culito, culito Uh Ahí cae, cae, cae No, no Mierda, mierda En serio el mañique este O sea, pavo Ay Esa creo que es una Richmond Madre mía Nada, nada Un médico que sabe hacer slides Eh Pim, pam Perfecto Solo una Aquí falta alguien What? Pavo No sé si te has goteído Directo a las pelotillas Si te echo unos huevos revueltos Ahí En fin Da igual Venga Seguimos Seguimos Venga Pasa por ahí Eh No Just check A este niger Madnik No me lo creo No me lo creo Porque tenía que ser Justo en su respawn Madre mía Ahí No No Uff Y no Yo pensaba Es Madnik No, no es Madnik No me he cargado Madnik Esta no está hecha Esta no está hecha Jolín Que está ahí Tío Jolín Este compañero Dino Madre mía Que me has liado ahí Bueno, bueno, bueno Vaya partidaza Como os he quedado ahí Buah En fin, chicos Espero que os haya gustado Si así Like Ponlo en los comentarios Si no estáis suscritos Aprovechad Suscribiros Que It's Free Es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Chau